El Norchile Icono, situado en Antofagasta, ofrece piscina al aire libre grande y alojamiento en apartamentos independientes. La conexión wifi es gratuita. Los apartamentos son amplios e incluyen zona de estar, televisión de pantalla plana con canales por cable, cocina totalmente equipada y balcón con vistas al mar. Se proporciona ropa de cama. El edificio alberga piscina al aire libre, centro de fitness y terraza común. El aparcamiento es gratuito. El servicio de lavandería está disponible por un suplemento. El Norchile Icono se encuentra en el centro de la ciudad, cerca del Centro Comercial Malplaza. El Aeropuerto Internacional de Cerro Moreno queda a 23 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com El Aeropuerto Internacional de Cerro Moreno El Aeropuerto Internacional de Cerro Moreno